Gracias por ver el video La reina de la cumbia, Nayeli Barrera Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Que se quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Que se quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle, me trae guayama Me trae manzana cuando regresa, viene tropeado, viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no mete nada A medianoche viene borracho y como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina ¡Papá! ¡Cállate! ¡Papá! ¡Mami, tú me vuelves loco al punto que yo siempre estoy pensando en nosotros en los cielos en las cosas que te hacen contenta tú eres mi reina, mi sol, mi mundo, mi amor, mi amor, mi amor Baby, you want it, I give it to you, you need it, I got it for you The thing is that I had told you I knew the first time I saw you that you were the missing piece of my life No papers, but you still my wife That's right ¡IFLABHLICACITA! Subtitulado por Jeter Let me connect you Vamos para abajo, vamos para arriba Vamos para adelante, vamos para atrás Yo he tenido mil amores, pero como tú ninguna como tú Eso makes me love you ¡¿Cómo dicen?! ¡Muyo! ¡Tres veces! ¡A ver ahora! ¡Tres veces! ¡Las y me pusho! Llegó Las y me pusho, Natal Erosi, Gonzalito Ferreira. Nos ponemos de buen humor, ¿eh? Nomás de verlos. Yo quiero decirles que Raquel estaba ensayando aquí abajo y todo. Yo estaba animadísima. Baili, baili. Hay un pasito ahí que te quedaba muy bien. ¿Cuál era? El kin, 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 kin. ¿Kin, kin, kin? No, pero quiero que nos enseñe el paso del pa' atrás. Dale. Como cangrejito. ¿Cómo es ese paso? Que hacías para atrás y movías acá los hombros. A ver, la reina de la cumbia. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La reina de la cumbia. ¡Dale, la bandera! ¡Esto! Va a comer y va a llevar. ¡Ah! ¡Ah! Ok. Ah, con la pompita. ¡Eso, mamacina! ¡Échale! ¡Arriba! ¡Arriba! Y dice... ¡Ey! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Viene! ¿Cómo? Es levantando la cocina. Ahora, ¡eh! ¡Ey! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Ey! ¡Ay, qué rico! 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 Sigue, sigue, sigue. Y dice. Este es como árabe. Eso. Reguetón. Ok, reguetón, dice. Mami, tú me vuelves bloco. 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 Dale, Mari. Enrique. Eso, 30. Ahí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, en casita. Vamos. Vamos para arriba. Vamos para adelante. Vamos para atrás. 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 Ay. Tres veces. Ay, ay, ay. ¿Cómo dice? Muño. Este. Ay. Último. A ver si es verdad. Ándale. Y vamos a quitarle la sed. Con Coque. ¡Vámonos! Tres veces. Tres veces. Os. Westernos. Tres veces. Tres veces. Dos veces. Tres veces. Apersonalizando. Minos. reality. Gracias por ver el video